Pues muy contento. Estaba aquí escuchando mi canción en la radio y me sentí muy feliz y te quiero agradecer por ese apoyo que nos estás brindando porque, bueno, ¿qué más quiere un artista? Que mucha gente escuche su música y sé que mucha gente nos está escuchando y qué rico poderles enviar precisamente este mensaje, esta canción que estábamos escuchando antes. Bueno, desde que nos fuimos la última vez, la última vez era día tras día, ¿no? Estábamos con día tras día, sí, señor. Nuestro álbum pasado va a ser ya un poquito más de dos años que estuve por aquí contigo. Oye, dos años han pasado. Como pasa, como pasa el tiempo. Pero bueno, te ha ido muy bien. Sé que estás súper pegado en tu tierra. De hecho, este mensaje es el tercer corte para ustedes en Colombia, el primero para nosotros acá en Estados Unidos y parece que el primero y segundo corte allá en Colombia como que no quieren abandonar la lista de éxitos, ¿eh? Como que siguen pegados ahí. Sí, estamos muy contentos. Tenemos tres sencillos que han sido muy importantes en nuestro país. El que le da el título al álbum, el primero, Lo Mejor Que De Mi Vida, el segundo que se llama Un Ratito y ahora este mensaje que también está repuntando en los primeros lugares de la audiencia radial en Colombia. Y estoy, como te digo, muy orgulloso de escucharlo aquí en las ondas gercianas a través de amor. Eso hoy en día, tener tres éxitos o tres sencillos es un verdadero lujo, ¿no? Es una bendición, es un verdadero lujo. Nosotros somos muy afortunados de contar con un público, sobre todo en Colombia, que nos ha apoyado durante bastante tiempo y que está al lado nuestro y que disfruta las canciones y poder tener esa posibilidad de desprender de un disco varios sencillos hoy por hoy, pues de verdad que es una gran bendición. Bueno, hace unos días tuviste una tremenda presentación allá en el Campín, en Bogotá. ¿Ante qué? Como 50 mil personas se reunieron. Algo así, un concierto muy lindo que conmemoraba. El concierto de conciertos le llamaron. Concierto de conciertos. Hace 25 años se hizo un gran evento en Bogotá. Antes no había eventos tan grandes. Tú eras un niño cuando aquello. Yo era un niño cuando esto. ¿Tú fuiste a ese concierto? Y fui a ese concierto con la ilusión de llegar a ser artista. Ya en ese momento querías ser artista. Sí, yo era un adolescente y tenía muchas ganas de dedicarme a esta carrera y fui con mucha ilusión y con mucha emoción a ver ese concierto. Pasaron 25 años y tuve la oportunidad de participar como uno de los artistas invitados en este concierto. Y lo más lindo de todo fue que logré hacer realidad un sueño que tenía hace muchos años con uno de mis grandes ídolos musicales, que es el señor Juan Luis Guerra. Tuve la oportunidad de cantar al lado suyo. ¿Tú se lo pediste? ¿Se lo pidió alguien o nació de él? Yo se lo pedí. ¿Tú se lo pediste? Yo se lo pedí. Y fue muy afortunado, pues que el hombre es un tipo muy generoso. Cantamos juntos, ensayamos, salió muy bonito. Hicimos una presentación en el concierto que para mí será un evento muy importante. Bachata Rosa, ¿no? Bachata Rosa, sí. Nos cantas un pedacito de Bachata Rosa, ¿verdad? Te regalo una rosa. A ver, si tenemos que dejarlo. Está bien, está bien. Arriba, arriba, arriba. Me encontré en el camino. No sé si está desnuda. O tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano. O se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada. O tiene amor escondido. Oye, qué bien, qué bien. Oye, y hay que darle un aplauso al guitarrista también, que yo creo que no estaba preparado para eso. Porque recogimos de sorpresa. Sí, sí, eso no es parte del repertorio. No, 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 no. Es que es muy temprano todavía. Es un tipo nocturno. Mira, somos todos vampiros. Se levantaron de milagro. Mira, pero hace 25 años, cuando fuiste como espectador y como niño, ¿quiénes estaban cantando? No para sacarle la cuenta a la edad ni nada. Recuerdo, recuerdo mucho ese concierto porque me impactó mucho. Mira, estaba... Además, fuiste muy generosa, Paula. Le dijiste cuando era niño. Claro. Y él dijo adolescente. Adolescente. Ay, bueno, está bien. Así es, gracias. Es que no había madurado. Mira, yo recuerdo que estaba Timbiriche, Josef Luciano. Oh, wow. Estaba Miguel Mateos. Estaba un grupo español que se llamaba Los Toleros Muertos. Claro. Los Toleros Muertos. Estaba... Bueno, dos grupos colombianos muy importantes en la época que eran Pasaporte y Compañía Limitada. Y era el momento del boom del rock en español en Latinoamérica. La música argentina, la música española, la música mexicana. ¿Tú dirías que tiene mucha influencia del rock en español? Yo pienso que sí, porque cuando me interesé por la música, eso era lo que estaba rodeando el ambiente, ¿no? Como te digo, la música, el rock argentino, el rock español, el movimiento que se estaba gestando en México. Todo eso influyó mucho, no solamente a mí, sino a muchas personas de mi generación que hacemos música. Y que después, digamos, vino un momento muy importante para la música colombiana, en donde empezamos a destacarnos algunos artistas. Y somos un poquito herederos de todo eso que escuchamos cuando niños, ¿no? Por supuesto. Ya, Andrés, yo veo que... Bueno, esta para nosotros viene siendo la segunda producción a nivel internacional. Así es. Pero para ti son como siete discos, ¿no? Para mí sí, es el sexto álbum y tenemos un par de DVDs, sí. Ya, ¿y por qué lo titulaste lo mejor que hay en mi vida? Pues mira, Javier, después de varios años de carrera y de estar haciendo esto, yo llegué a la conclusión que es una gran bendición poder hacer lo que hacemos. Este oficio de hacer música, de cantar, de componer canciones, es una cosa muy especial. Poder vivir de esto y ser felices con lo que hacemos. Yo reconozco en eso, como te digo, una gran bendición. Y pienso que lo mejor que hay en mi vida es, por un lado, mi oficio, mi carrera, y la gente que me rodea, que como ustedes dicen, son varios. Cada vez más. Como ha crecido el Antorash. Especialista. ¡Papá! ¡Papá!